¿Nos gusta o qué? ¡Con los ojos! ¡Cerrado! 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 ¡Oset! ¡No! ¡Cerrado! ¡ifié! ¡Llego a pasar! ¡至án muy asesinato nisto! ¡Atrice! ¡Cantien pensamiento! Y te creo ¡Que te creo! 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 ¡Que te creo que no se les cre defense cultura! ¡Que creo que es la obra de afuera! Yo creo que en la luna sé que estoy haciendo el miedo a otro vez Porque vas a seguir bien, pero me amó Con los ojos cerrados y letras de él Con los ojos cerrados siempre lo amaré Con los ojos cerrados yo contigo en él Con los ojos cerrados yo le quiero creer Con los ojos cerrados yo confío en él Con los ojos cerrados yo le quiero creer Le voy a creer En los ojos cerrados yo no puedo ver Que el amor me llega cuando estoy con él No me dicen que no tienen dinero Dicen que no es malo y que ya estoy Seguro con que se suelto que me deja En toda puerta dentro de mi cabeza Llego a los ojos cerrados yo no estoy con el mundo Quizás se quede cualquier pensamiento Y me creo, te creo, te creo, te creo Me creo cuando dicen que no Te creo que como será que no Te creo que hasta donde me acuerdo Te creo que en la luna te creo que se me llevo Con los ojos cerrados yo le quiero creer Con los ojos cerrados y letras de él Con los ojos cerrados siempre lo amaré Con los ojos cerrados yo contigo en él Con los ojos cerrados yo le quiero creer Con los ojos cerrados y letras de él Con los ojos cerrados Te lo armaré Hoy los ojos cerrados Yo confío en él En el amor de los cerrados Yo le quiero creer Y la voy a creer Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados En el amor de los cerrados En el amor de los cerrados